Con el aumento del parque de vehicular, el gobierno municipal de Celaya asignó 2.580.479 pesos más al pago de seguros para el periodo 2021-2022. La tesorera municipal, OUR de Serrea Rodríguez, informó que tras la licitación pública que lanzaron, aprobaron a la empresa aseguradora firme por 8.280.479 pesos. Detalló que en 2020 el recurso asignado para el seguro de 800 vehículos oficiales fue de 5.700.000 pesos y agregó que para este 2021 son 866 unidades. Indicó que el 2 de junio vence la policía con la que cuenta actualmente y entra en vigor la nueva a cargo de la empresa firme. OUR de Serrea comentó que el incremento del parque vehicular se dio principalmente en el área de seguridad, con la reciente compra y llegada de vehículos, incluida la Black Mamba. ¡Suscríbete al canal!